Lo que convierte a Orison Lang en un fenómeno no solamente musical, sino que lo trasciende. Tiene que haber algo que ver con un proyecto más artístico que musical, aunque en realidad es una redundancia, pero bueno. Y aparte se circunscribe dentro de una especie de pop maldito. When I first time I saw you, I knew that heaven, it's for me. It's for me. When I first time I saw you, I knew that heaven, it's for me. When I first time I saw you. When I first time, when I, when I saw you. When I first time 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 I saw you. When I first time, when I, when I saw you. When I first time I saw you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.